Yey, este es Joy, indagué en las redes sociales, me lastimó que ella tiene otra persona, es incluso más feliz que cuando estaba conmigo, dice, Y ya son pocos los recuerdos que de ella me quedan, me obligué a curarle heridas que todavía me queman, sufriendo desconsolados pensamientos que me truenan y sonrisas, en ella veo que la desencadena, mientras trago lo que vi encima de que la perdí, la veo como se construye mientras me destruye a mí, imaginando poder darle todo lo que no le di, tiene las sonrisas que cuando se fue yo le pedí, veo su Instagram a través de una cuenta que no es mía, me enteré que otro en sus brazos la tenía, se me abre el pecho y siento como mi cuerpo se enfría, la rabia es conmigo, le fallé cuando la tenía, la veía como por verme feliz se desvivía, me decía todos los días lo cabrón que me quería, lo sentía, esa mujer nunca me mentía, no creía que por mentirle yo la perdería, pero pues, yo sé, ya nada se puede hacer, tiene otro ser que ve lo que yo quisiera ver, me mata la necesidad que tengo de poder, ser el que la sobrecargue a ella de placer, ya no siento mi alegría, se fue para no volverla, ella yo se la quité, pero se la está dando él, muero por pensar que ella daba la vida por mí, y yo fui quien perdió su vida por un delito, me contaron que el tipo hasta es mejor que yo, que la trata como reina y que en su cuerpo ya reinó, que no valgo más que él, pues que ella no perdió, que ganó un rey que un castillo le regaló, es el doble de mi altura, le sobran las cualidades, no como yo que tuve cuatro personalidades, me invade, los problemas eran por infinidades, con el no al parecer no tengo sus habilidades, entiendo mientras sufro el cantazo si fue duro, corriendo como loco pa' toparme con el muro, que pendejo, mi ego valía más que ella, el suelo sin mi huella, piso y bajo la botella, ya no me queda remedio más que ver que está con él, es feliz conmigo, pues nunca lo pudo hacer, ahora mientras veo la foto me toca retroceder, soy parte de su pasado y ni soñando va a volver. De verdad, quiero agradecer todo el apoyo, sinceramente no me lo creo, esto es algo que me llega a mí al corazón, es ver cómo me siguen apoyando cada día, un saludo a toda mi gente que me apoya, Puerto Rico, Latinoamérica, los Estados Unidos, yo sé que eso es mucho, eso es lo que yo quiero, ganarme sus corazones, llévatelo.